¿Dónde estoy? ¿Y tú quién eres? ¿Gordiflón? Yo soy San Pedro y este es mi negocio de llaves. Entonces, yo estiré el ala. No, pavito, tranquilo. Lo que pasa es que yo pedí un crédito a Credits Coucha para estoquearme en Navidad. Y me regalaron un pavo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No! Una vez más, Credits Coucha regala más de 12 mil pavos. Obtén un crédito para tu negocio y llévate el tuyo sin sorteos. Financiera Credits Coucha. Hagamos que sea posible.